... Hello. Hello, Chuchuchina, ¿cómo estás? Buenas noches. Rocío Ruiz, ¿cómo estás? Sinaco Rodi, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme, Ploves. Sol Pérez, hello, hello. Irma Medrano, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Tomás Evelia, hello, hello. Hola. Mauricia Moreno, Casandra Cortés, ¿cómo estás? Hello, chicas del Coro Yuyuy. En realidad estoy un poco ocupada, tengo que llevar estas cosas. Ahí voy, Ploves, nada más déjenme compartir. Yadmín, Julia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Amá dice, ya llegué, dice, siempre llega barrida, ¿no? Déjenme compartir, Ploves. Voy a compartir nada más en el grupo. ¿Cómo estás, Marisela? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Yadira Mijares, hello, amiga, Chepina Pérez, ¿cómo estás, señora? Muchas gracias por estar aquí. Irene Maldonado, me dice, hello, ¿cómo estás, Estela López, ¿cómo estás? Buenas noches, me dice, ya llegué. María Aguilar, ¿cómo estás? Dice, lista para el chisme cachetón. Qué bueno, me da gusto que estén aquí, Ploves. Dice, hola, sister, dice, saludin, distinguen, son las noches, muchachonas. Dice, Carmen Vásquez. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos. Me siento como un bote pateado, sol, Pérez. Tuve unas vueltas ahorita en la mañana. Y las resentí muy feo, muy, muy feo. Este, aparentemente me sentía bien, pero cuando llegué, uy, no. Me sentía como irritada y con todo el cuerpo así, muy, muy cansado. Y me acosté y me dormí, apenas hace ratito me desperté, pero muy apenas. ¿Cómo estás, Nelly Trejo? Buenas noches. Becky Nolasco. Hello, hello, amiguita, gracias por estar aquí. Saludos hasta California. Señora Ara Montejano, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas y trabajando. Eso es bueno, señora Ara Montejano. Griselda González, ¿cómo estás? Hello. Rápido, se me llegó la notificación. Perfecto. Y a las que no, pues ahí les llega en el grupo, ¿no? Antonia Mata, ¿cómo estás? Dice, hola, aquí presente. Dice, mija, saludos y bendiciones para todos. ¿Cómo estás, Alejandra Pérez? Hola, chismosita. Yo nunca comento, siempre estoy en el alambre. Dice, te escucho en la alcaldía de Tlahuac, en la Ciudad de México. Plebes, para la que no sepan quién es el alambre, es estar en modo oreja, digamos así, ¿no? Que ustedes estén, pues ahí nada más de observador y no comenten ni nada. Bueno, así es, ¿no? Pues, Alejandra Pérez González, bájate a comentar, no pasa nada, amiguita. Buenas noches, dice, chismosita y pandilla. Dice, no cuentes ovejas, muchas gracias por estar aquí. Son y dueñas, hello, hello. Creo que a tu celular escribió mal, son y dueña. Elia Montes, ¿cómo estás? Buenas noches, a todas las chismositas y a la pandilla, dice. Nelly Aldaba, dice, hola, Maldosín, guis de saludos, chismositas de corazón, dice. Gracias, Nelly. El fodongón de la tía Pito. Ah, no, ¿verdad? Es de la tía Pita. ¿Cómo estás, Pita? Gracias por acompañarnos. Marijo Jojo, ¿cómo estás? Hello, amiga. Lucia Morales, buenas noches, chismositas, dice. Isabel Rocha, gracias por esos corazones y esas flores. Gracias por la compartida, son y dueñas. Muchas gracias. La Nelly Flower, ¿cómo estás? Hola y buenas noches, Maldosita, aquí presente, dice. Muchas gracias, dice la chuchochina. Compartido, dice, plebes. Te estoy escuchando en mi carro, dice, todo lo que da, dice. Mis plebes ya me regañaron, dice. No les dejo escuchar su cel, dice a ellos. Que se pongan audífonos, hombre. Gracias por la compartida, Nelly. Luna Manson, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos. Pero, ¿por qué estás llorando, amiguita? ¿Qué te pasó? No se les obligó de compartir, plebes. Reina Rosas, gracias por ese gatito. Hello, dice, Maldosinguis, ¿cómo estás? Pues no muy bien, pero ahí la llevo. A veces está uno bien y a veces no. Y más con estas cosas que, ay, Dios santo, la recuperación es muy difícil. Linda Flores, ¿cómo estás? Dice, hola. Chismosita, chismosita, dice, chismosinguistinguis, ¿cómo sigue? Saludos desde California. Como bote pateado, amiga. Ya se imaginan, ¿no? Esos botes pateados que vas por la calle y los pateas y quedan todos apachurrados así. Erika Conca, ¿cómo estás, amiguita? Buenas noches. Reina Rosas dice, hola. Maldosinguis, aquí presente. Muchas gracias por estar aquí. María Laura Costa dice, hola, pandilla. Nery Flowers, te mando saludos desde Guadalajara. Igualmente para ti desde Culichi City, amiguita. Muchas gracias. Linda noche a todas, dice la Gladys. Muchas gracias, Gladys. Sheena Corrodi, buenas noches, dice. Antonio Nava saluda a la estrellita azul. Mándales unos proyectiles estilo afrodita, dice, a las que están en el alambre, dice. No, pues, es bueno que también estén ahí escuchando, no pasa nada. Bueno, pues, recibió algunos mensajes sobre preguntándome que si la señora que está saliendo con tatá es su mamá. No hace falta ni ser muy inteligente ni muy observador. Solamente hay que ser un poquito incrédulo para darse cuenta de que, obvio, no es la mamá de la tatá. Es otra más de las mentiras que ella está diciendo. No sé esta señora por qué hace ese tipo, bueno, sí, lo hace por seguidores, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, primero que nada, si ustedes ven, ¿qué es lo que ven en esa persona que dice ser la mamá de la tatá? ¿Cómo estás, aventurera de corazón? Dice, hola, chismostea, ¿cómo sigues? Dice, en tu recuperación, espero que estés bien. Yo aquí presente, dice, para ponerme al día con el chisme. Dice, pues, no ando muy bien. De este, de repente no tengo dolor, de repente sí. La recetita que me dieron ayer, este, la hice. Yo no soy muy de tomar test, pero pues me sentí bien. Estuve todo el día como quien dice relajada. Y yo creo que me voy a tener que hacer otro tecito porque, ay no, ando toda molida. Mina López dice, hola, dice, chismosita, buenas noches, saludos a todas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con respecto a la mamá de la tatá, para empezar, ella había dicho que la mamá hace mucho tiempo escribió un mensaje en un en vivo de la señora tatá, diciendo que ella había tratado de tener comunicación con Tatis. Pero que Tatis dijo que no la quería cerca porque ella le aconsejara que fuera con un doctor, a que la atendiera, la viera, y trataba de darle consejos, cosa que ella no los aceptó. Por ende, ellas no tenían buena comunicación y que le mandaba sus bendiciones y punto. De repente, aparece una mamá postiza, que no se parece nada a ella, que le habla de usted, que le parece esto, si le hago esto, si le hago aquello, y con cierto temor a comentar. Ella pide permiso para todo. Gracias, Rosy Rosas, por eso estoy, ñoñón. Muchas gracias. Miren, ya se activó la fiesta de estrellas, con 500 estrellas. Pueden creer el Face, qué mal anda. De veras. Ana Terrones, ¿cómo estás? Dice que la desprecia como indiferente. ¿Verdad que sí, Ana Terrones? Se ve obvio, esa no es una mamá. Las mamás tienen como una calidad hacia sus hijos y ella no lo demuestra, como que... Aparte, no se parecen en nada. Margarita, buenas noches, dice Chismositas, ¿cómo están? Buenas noches, hermosa, dice Chismositas, llegando y compartiendo. Muchas gracias. Pues miren que se activó la fiesta de estrellas. Pueden creer ustedes esos. Dice Luna Manson. Ay, Luna Manson, lo siento mucho. Mira, ya te apareció el monito de la compartida. Qué triste que hayan fallecido los perringuis. Qué lástima, ¿no? Los perrijos ahí ya están, pero bien gordos. Así están, pero re chanchitos, bien bonitos. Y ya andan dando sus primeros pasos. No, hombre. Tenemos que andarlos arriando. A poco a poco, hoy se va a seguir recuperándote, me dice Lunis. Ay, pues eso espero, porque la verdad me siento bien, pero como bote papeado. Gracias, Rosy Rosas, por esas estrellinguis. Erika Conká, muchas gracias por esas estrellitas. Pues ahí ya nos quedan tres minutos y medio para la fiesta de estrellas. Rosa María Trujillo, hola chicas, dice de la chismosita mitotera, dice. Todas somos mitoteras. Pati Palacios, compartidos, muchas gracias. Norma Hernández, dice hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Aris Antonio, ahorita está en el en vivo la Tatis y le está preparando el, le está presentando al gato a su bebé. Tanto tiempo el gato con ella y no lo había visto la bebé. Aris, hay muchas falsedades con esta señora y más con lo que está diciendo este muchacho. Un toñoñón, un toñoñón y un toñoñón para la Erika Conká que nos acaba de mandar un toñoñón, ¿no? Muchísimas gracias. Miren, chicas. Tata ha estado diciendo muchas cosas que no son y uno se queda así como que ya concuerda todo lo que está diciendo el ex empleado de la Tatis con lo de hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay un TikTok donde la mamá, bueno, la supuesta mamá la está peinando y que la iba a peinar como cuando estaba chiquita, le dice, ¿no? Cuando era bebé y le pregunta que si así le deja el copete, pero, o sea, como con respeto, con, como, como si no fuera la mamá. Lo prefieres así, lo quieres así o le hago esto, le hago aquello, así le habla. Entonces está todo medio raro, pero bueno, al rato van a salir las cosas a la luz, ¿no? Van a ver cómo van a cambiar las cosas, pero bueno. Al momento de estar haciendo hasta recetas ahora, ese ya no es un canal de make-up, ya olvídenlo. Ya ese ya no, ya no vamos a ver cómo ella se maquillaba, cómo ella nos enseñaba a usar pelucas, pestañas, etc. Ya eso se acabó, el canal prácticamente es un desastre, en mi punto de vista ya no tiene un contenido más que grosero al momento de comer que hace señas obscenas. Presumir que gasta porque tiene, puede y quiere, cuando todo eso que tiene es por medio de los seguidores. No es una persona agradecida, es muy agresiva en algunos en vivos y pues prácticamente se lleva adorando y alabando a Don Quique, ¿no? Porque ella no tiene otros ojos más que para Don Quique. Así es la vida de Tata. Fiesta de estrellas, dice, completada, Marcio. Pues muchas gracias para las que me dieron estrellinguis tinguis y las que se completaron, pues muchas gracias, plebes. Anda medio raro el señor Face, pero sí, ya mire, ya mire la fiesta de estrellas, hasta se trabó esta cosa. Muchas gracias nuevamente, Erika con K. Miren cómo se me puso el Face amarillo con la fiesta de estrellas. Un toñoñón, dice la China Corrodilla, se la saben, vea, plebes. Hola, buenas noches, dice Pandilla, espero que cada día te sientas mejor. Ojalá, Elena, porque se siente bien feo. Bueno, para las personas que son nuevas y que escuchan que nos dicen pandilla, es porque ya se saben de la historia de la página de la maldad y su pandilla, ¿no? Porque nos habían puesto que yo era la maldad y ustedes eran mi pandilla porque éramos delincuentes. Marta Salas dice, estrellita, Antonio, Lunes, Berito, Chuchuchina, Maricarmen, ¿dónde andan? Sepa la bola, pero por aquí deben de andar, no creas. No creas, amiguita. Por ahí deben de andar. Hay chismosita, la Tatis y la Yeri ya se parecen a los cucos, dice, salen hasta en la sopa. Y repetidas veces todo el santo día. Sí, esa señora no se ve que sea la mamá, dice, se ve una persona contratada para actuación. Y muy mala, por cierto, ¿verdad, señora Chepina Pérez? Hay maldocin, dice la Tatis, buenas noches, dice mi hermosa chismosita, lista para el chisme guajolo. Pero sí, caro, cara, que andamos en el mitoteo todo lo que da con la Tatis. Sacudo el alambre, las voy a marear a ver, pero nos están pidiendo que, ahí va, vamos a sacudir el alambre. Para que bajen, para que bajen las que están en el alambre. Ay, va a caer un puño como racimos de uvas. Consuelo Sánchez, ¿cómo estás? Alejandra Caldera, buenas noches a todas, dice la chismositas. Y a la chismosita mayor, o sea, sé yo, soy la más chismosa de todas, ¿verdad? Saludos, Maldocin, desde Lóngo, Guanajuato, compartió, gracias, Consuelo Sánchez, te agradezco. Y seguirme a crónicas de una doble identidad a leerlas, pero no cude. Bueno, aquí las voy a alcanzar a leer algunas. Araceli Plácido, Ángeles del Solar, ¿cómo estás? María de Lourdes, Ávila. Déjenme bajarle poquito a la tele, pues. Estoy viendo una película que, pues está medio rara, pero bueno. Guadalupe Cerca, gracias por ese corazón. Margarita Hernández, hello, hello. Gemma Arris, ¿cómo estás? Hello, amiguita, ahora sí llegué a tiempo, dice la Margarita. Saludos, dice chismosita lista para escucharte, gracias, Silvia Horta. Linda Barea, saludos desde Florida. Saludos hasta Florida, amiga, muchas gracias. Gaby Cruz, dice saludos. Maldocin, gracias por estar aquí. Silvia Cervantes, hola, guapa. Dice, ¿cómo estás, Silvia? Gracias por lo de guapa. Dice, saludos desde California, saludos. Yo tengo muchas seguidoras de California, muchas gracias por acompañarnos. Nelly Trejo, buenas noches. Marisela Hernández, hola, mi corazón, dice, ámonos. Ay, voy a llorar porque me dedico mi corazón, dice chismosita. Gracias por estar aquí, señora Marisela Hernández. Sina Corrodi, gracias por andar por estos rumbos también. Ya me andaba durmiendo. Saludos chismosita y a toda la pandilla dice la luna y no, no se duerman plebes. Miren, y estoy haciéndolo en vivo como con 15 de carga. Hola, buenas noches, dice la Margarita Vargas. Gracias, buenas noches, Norma Hernández. Gracias por acompañarnos. Marielo Gurdes dice, hola, chismosita. Saludos a toda la chismosita. Dice, muchas gracias. ¿Cómo estás, Araceli Plaseo? Nuevamente. Hola, buenas noches, dice chismosita. Aquí presente. Gracias por ese 10, Ángeles Solar. Mimi, ¿cómo estás? Hello, ¿dónde se ve lo del ex empleo Latatis? Plebes, ¿van a creer que no me dijeron cuál es la página del muchacho? Es un muchacho que también maquilla y ahí explica y más que nada andan en grupos, ¿eh? Andan en unos grupos que son exclusivamente para ellas. Cindy, ¿cómo estás? Ya viste de, en tu live, dice, compartí como tres veces. Buenas noches. Yo te agradezco mucho, Plebes. De veras, las compartidas nos hacen fuertes. Azucena, ¿cómo estás? Hola, ya llegué. ¿Por qué a mí no me gusta el chisme? Dice, me encanta, dice. Azucena, voy a, voy a agarrar tu eslogan. Me encanta eso. A nosotros no nos gusta el chisme. Nos encanta. Si, Tlali, ay, Plebes, es que me duele mi barriga. Hasta porque me río. Saludos, dice, desde Arling. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee eso? Ya saben que yo soy media pendeja. Bueno, no soy una pendeja completa para el inglés. Arlington, Texas, ¿así? Si no me equivoqué, ahí dispénsame, amiguita. Olivia Negrete. Les agradezco mucho, Plebes, a todas las que llegan, a todas las que se van y regresan y así, ¿no? Muchísimas gracias. Es que estoy viendo una película, luego les voy a decir cómo es. No está muy buena, está medio aburridona, pero... Pues ya como iba bien adelantada, pues dije de una vez vamos a ver el final. Vamos a ir a... A platicar con las de Chismeando Ando. Espérenme. Déjenme entrar en vivo aquí a Chismeando Ando. Pues miren, es una lástima, la verdad, la actitud de la tatá. Y más inventándose una mamá, digo yo, como que qué gana, ¿verdad? Espérenme, pues apenas vengo aquí a saludarlas a la de Chismeando Ando, para la que no saben. Estamos transmitiendo de la página la maldad disfrazada, ¿no? Y estaba saludando ahorita en Crónicas de una doble identidad y ya me vine a saludarlas aquí a Chismeando Ando. Espérenme, Plebes. Silvia Rodríguez, como bote pateado, amiguita. No me siento bien, pero mira. Aquí andamos en el pinche mitote. Yolanda Guajardo dice, buenas noches, Maldosinga. Gracias por estar aquí. Luzmi, gracias por acompañarnos. Dice, por fin, dice, ya estoy aquí. Saludos, dice. Pues, ¿dónde andabas, Olivia Núñez? Que así como que dices, wow, por fin llegué. ¿Cómo estás, Rosa Amado? Muchas gracias por estar aquí. Betty Alameda, gracias por esos corazones. Hola, dice, buenas noches a todas. Dice la Betty Alameda. Dulce Garibay, cuídate mucho, mantente de recuperación. Es lenta, ánimo, muy lenta, amiguita. Mira, ayer estuve a gusto. Pero hoy en día yo creo que fueron las vueltas y las caminadas que di. Hoy sí me sirvieron, pero terminé toda molida. Araceli Plácido dice, hola, hola. Dice, Maldosinga y saludos. Dice, María Guadalupe. Ayala, ¿cómo estás? Hola, dice, que te recuperes pronto. Muchas gracias, amiguita. Daliana Verónica, llegando y dejando mi dedito. Saludos, dice. No, amiguita, tú te estás equivocando. La que se hace llamar Patty es la del otro canal, que en realidad no se llama Patty, se llama Magda Mesa. No se llama Patty. Eso lo hizo para que se confundieran con mis en vivos. Pero Daniela Verónica no es así. Ella se puso así para confundir a los del canal. Ahí nomás, vaya, dígale que se ponga su nombre real, porque ella se llama Magda Mesa, entre otros ahí, entre otros ahí, cuentas falsas que tiene la señora, ¿no? Pero bueno, aclarando el chisme, digo yo para que no se confundan, ¿no? Aclarando. Jacqueline, saludos y buenas noches. Dice Margarita Hernández, pues así dice la mamá, qué ojete, se ve por nada, que la emociona verla. Ah, pues sí, no, y sobre todo la voz, ¿no? Me parezco mucho a la vecina chismosa de enfrente, sobre todo. Sobre todo en la voz nos parecemos tanto, que nos confunden tanto. Dice, y vaya que sí se está armando buen show, dice la tatá, porque hasta se agarró llorando, dice en el live. Eso es puro teatro, Lupita Navarro. Creo que ustedes se dan cuenta que finge demasiado, ¿verdad? Ya es mucho como fingir, ya ha llegado al extremo ahora de, de actuar, le pagarle a una, digamos, actriz, para que diga que es su mamá. Chale dice, qué página es de las estrellas. Margarita Hernández, mira, chismeando ando ya tiene estrellas, y también lo que es crónicas, pero hubo un error en la invitación y me dijeron que lo estaban checando para volverme a enviar la invitación porque no puede configurarlas. Pero la maldad disfrazada es la que tienen las estrellitas. A mí no me da la opción de estrellas. Dulce Garibay, es que chismeando ando no tiene todavía activadas. Ya está la invitación, pero el enlace como que se corta. Vayan a la maldad disfrazada. Ahí están las estrellas solita activas. A mí no me salen para dar, dice la Margarita. Susana Zambrano, gracias por estar aquí. Hola, dice Saludingis, dice a toda la pandilla llegando tarde, dice. Tenemos 20 minutos. A ver cuánto aguanto, porque la neta sí traigo dolor. Dice, es en la otra página. Aún está. No monetizan Lutia Navarro. No, todavía, o sea, ya está la invitación, pero todavía el enlace como que está roto. Aquí ando nomás, dice. Ando manejando, dice con mucho cuidado Chichochina Lagunas. Buenas noches, Chimosita, dice Silvia Rodríguez. ¿Cómo estás? Vivian Cortés, ¿cómo estás Viviana? Gracias por acompañarnos. Gracias por la compartida, Silvia Rodríguez. Dice, ¿cómo seguiste? Pues como vos te pateaste, amiguita. Pero bueno, ahí la llevamos. Hermanita, desde que andas con la Yasmín, dice Velarde, aquí anda también, dice la Chichochina, le dice la Estrellita. Buenas noches, dice Chismositas, aquí a toda la pandilla, dice la Gloria Adriana. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estoy, dice la Yasmín Julia. Hola, ya llegué, dice, ni dónde saludarte, donde quieras, mija, las tres están unidas, las páginas ahorita. Consuelo Sánchez, compartido, maldocín, y saludos, desde Long Guanajuato. Saludos hasta León, plebes. Y Lili, la Laila, saludos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué me perdí? De 22 minutos de transmisión. Dice la Silvia, pero está bueno el chisme, dice, yo también me siento tan bien, dice, pero tengo que andar, dice en el chisme. Acuérdate, mi hijita, que el chisme es vida. Hijo de la chingada. Dice Citlali, dice, el chisme es mi pasión, dice que andamos, no, ya somos dos Citlali, ¿verdad que sí? No se preocupe, mi Daniela, Verónica, pero pues es inconfundible la voz, madre chula, o sea, es inconfundible. Que te equivoques a lo mejor, porque veas, eh, el en vivo, como ellas me copiaron, pero la voz es inconfundible. Hola, dice, besitos desde Londres, desde que está Tatis, desde que esta Tatis insultó a mi mami, dice, ya no la sigo. Guácala, dice, guácaya, guácaya, pues Laura Quintanar, y no eres la única, eh. Buenas noches, dice aquí, dejando mi manita desde New York, dice la Margarita, ámonos, saludos hasta Nueva York. Me equivoqué de carita, dice mi hijita, no, no te preocupes, María Guadalupe, Lisa, hola, no te preocupes, amiguita. No, no hay ningún problema. Déjenme checo aquí, nos vamos ahora a dar un brinco otra vez a la maldad. Disfrazada, ahí es donde pueden venir, déjenme checar aquí, a ver a cuántas se me fueron los saludos, a ver hasta dónde agarro los saludos. Margarita, ándale, aquí mero es Margarita Vargas, dice, buenas noches, hermosa, llegando y compartiendo, dice, Rosy Rosas, te agradezco. Pati Palacios, gracias por las compartidas, muchas gracias, dice, hola, chicas, dice, las maldozingis mitoteras, claro, somos aquí el chisme a todo lo que da. Oigan, y que creen que, que hay una que estuvo en Acapulco, Short, algo así se llamaba, no recuerdo, no sé cómo se llama esa artista, pero era la más 3X de ahí, creo que se llama Madeline o algo así, ya le anda tirando con todo el nodal, imagínese usted, Norma Hernández dice, hola, dice, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí, Lichermesa, gracias por acompañarnos, chicas, dice, ahorita está en vivo, dice, ah, pues, el gato, desde cuándo que está ahí, pero sí, cuando hace los en vivos, ahí tenía la bebé junto con el gato, a lo mejor se lo acaba de presentar, ¿verdad? gracias, plebes, por las compartidas, muchas gracias, déjenme checo aquí, ¿en dónde nos quedamos? Los Toñoñón, dice, no cuentes ovejas, estoy modo oreja, no, plebes, pues, es que los modos orejas a mí casi no me sirven, la verdad, la verdad, ahí, Maxing dice, la tati y la jera, dice, no, hombre, mija, exactamente, se agarran de la mano, buena noche a todas, dice Alejandra Caldera, igualmente también para ti, amiguita, gracias por estar aquí, estoy cenando, dice el Antonio Nava, buen provecho amiguito, buenas noches, dice Chismositas, dice Maricarmen Bracamontes, gracias por estar aquí, gracias por esas flores, China Corrodí, muchas gracias, aquí ando, dice Lavero García, Luna Manson, claro que sí, Luna Manson es una de las personas, que se ganó la recarga, no las publiqué, porque les tenía que borrar el número, todas y pues eran muchas, pero ya saben, a las que se ganaron la recarga, aquí están, y ni modo que digan que no se las mandé, porque si no, les publico ahorita todas así, para que vean que hasta, les llegó en el mismo ratito, dice tu admirador, que le digas buenas noches, porque ya se va a dormir, por favor, admirador tóxico, de la señora Nelly Aldaba, váyase a dormir, ya es tarde, para que usted ande en estos meresteres, mañana se venda la repetición, el chisme va a estar bueno, cuídese que descansa, importa si viene, ándale pues, bye, ya lo mandamos a dormir Nelly, que se vaya a descansar, dice la María Lauris, miren plebes, oye María Lauris, chécate algunos comentarios, que andan por ahí, para que te veas la identidad, que eras antes, y la quieres ahora, pero no hay pedo amiguita, Maldocita llegó, dice la más chismosa sea yo, y si, si eres la más chismosa María Lauris, en serio que si, y de las pedorras, ahí ya con eso te dije todo amiguita, dice hola Maldocingis, desde Washington, saludos hasta Washington amiguita, muchas gracias Blanca Méndez, plebes a mi no me engañan, así es que no anden con perfiles falsos, hello hello, que chula tal mula, Jelabais aquí estoy desde Querétaro, gracias, saludos hasta Querétaro, Jela, gracias Ili Ili, por tus saludos, hermosa tú eres única, dice la maldad misma, Marta Santillán, bueno, nos pusieron la maldad, los estafadores, porque ellos eran la maldad disfrazada, recuerdan, pero de que somos únicas, es obvio, más que obvio, que si somos únicos, pero pues tampoco no frieguen plebes, yo no tengo la voz de yucateca, para nada, para nada amiguita, mi voz es inconfundible, Xochitl dice hello, pero pues cuando se confundan, les voy a decir, pues vayan y nombrenla, con el nombre real a la señora, ¿no? Sandra Orán, ¿cómo estás? ¿cómo estás? gracias por esos deditos, hola hola, dice buenas noches, chismositas, ¿cómo están? dice la Jazz Quintero, pues aquí echando el chisme, amiguita, Lunes dice, tú transmites hasta donde puedas, si hacer, si hacer, claro que sí, Lunes, ahorita estoy, ahorita, me tome tu pastillero, son como 10 pastillas, y ahí como que medio, se me está quitando, pero sí, sí, ando medio así, irritadona, de veras, gracias por tus saludos, y Lili, dice, mi chismosita se ve, luego, luego le dice la falsedad, dice esa Tatis, que la mamá, ¿verdad Sol Pérez? o sea, por eso les digo que no hace falta ser tan observativos, tan inteligentes, ni tampoco estar 100% en el chisme, y es súper falso la actuación de la señora, dice la Chuchochina, ya me vine para acá, dice, primero Dios, cada día vas a estar mejor, dice, ya verás, ay Antonia, y me faltan todavía como 3 estudios más, imagínense, todo el merequetengue, que tengue, no nomás era el dolor de mi columna, todo lo que hicieron por dentro, y uno sin saber cómo lo dejan, ¿verdad? espero que estés mejor, dice Chismosita, y Lili, pues ahí la llevamos poco a poco, amiguita, Manelic, esa Chuchochina, la Manelic, la que se había puesto hasta cemento en las pompis, igual como lo de la Alejandra Guzmán, imagínense, porque ella misma lo contó, creo que la hora que, o no sé, recuerdo que marcó tu vida, algo así, un programa de este, del infante, lo estaba mirando yo, donde estaba, donde estaba diciendo de sus cirugías, ¿no? Pamachi, ¿cómo estás Pamachi? Gracias por estar aquí, hello, el hello, pues ya se sabe la Pamachi, que este es el saludo de, de la pandilla, ¿no? qué chula tal mula, es tan bueno los chismes, dice la influencia, es el de las páginas y grupos, ahí les da con todo, así es amiguita, aquí no se nos escapa nada, miren plebes, para las personas que me dijeron, que por qué no publico las boobies de la Yeri, que porque, pues ya ven que se le vieron, yo no voy a hacer eso, porque aparte de que me sancionan, pues es que son accidentes, que pasan en todo en vivo, aparte pues no, 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 una cosa es mencionarlo, y otra cosa andaba exhibiendo esas, no, 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 eso no plebes, si Luna Manson, yo no puedo, yo no puedo estar quieta un segundo, no, las vueltas de hoy plebes, lo que pasa, es que resulta y resalta, que yo miraba, que decían que ya, es más, yo me atreví hasta a decirle a Doña Cuca, que no fuera mentirosa, porque el pago de las estrellas no había llegado, y resulta y resalta, que a mí no me estaban llegando, porque me mandaron un mensaje, los de Face, diciendo algunas cosas, que yo tenía mal, que raro le dije, porque siempre, ahí me han llegado los pagos, y nunca había tenido problemas, pues me mandaron un correo, me dijeron que fuera al banco, y que lo aclarara, ahí te voy al banco, lo bueno que lo tengo bien cerquitas, pues en el banco, me pasaron con un asesor, y que tenía que hacer una llamada, el asesor estaba, no les voy a decir la palabra, pero, como casi, casi ya cortándome la llamada, ni siquiera me dejaba hablar, al rato me dice, que le tengo que enviar yo esta información, a lo que son los, los que nos pagan, para decirle, que tienen que mandar, que número de pago es, y que bla bla, y que no sé qué, no, bueno, pues el asesor me lo manda, pero resulta, que no se puede abrir el archivo, porque viene, está, no está en pdf, no se puede bajar, no se ve, entonces no me han contestado, pero a ver qué pasa, eran esas vueltas, que estuve dando, aparte fui a hacer unos pagos, que no podían esperar, y los tenía que hacer yo, y Dalia, ¿cómo estás? y Dalia Salazar, gracias por estar aquí, yo estoy en modo casi dormida, dice, con un ojo al gato, y el otro al gato, dice la lunis, gracias por, dice la china Corrodis, está pero en las nubes, hola amiguita, llegando, dice Isabel López, muchas gracias, porque ya no has hecho en vivos en el YouTube, qué chula tal mula, los hago aquí, y como termino cansada, más que nada, por las heridas, pues, el estar hablando, acuérdense que, cuando uno habla, sostiene el aire en el estómago, y eso me cansa, entonces, me canso, y por eso no he ido, pero sí vamos a ir a hacer amas, déme en chancita, ya dimos la sacudida, del alambre, Marta Santillán, dice hello morras, dice la neta, y que llegó, pero zumbando, dice, hoy Pablito dijo, que la cuca, casi se le salió la palabra, nomás que cuca, alcanzó a decirles, cállate, Erika con K, ella para decir esa palabra, dice Berger, así les dice a las seguidoras, y, y en los niños se escuchan, y saben perfectamente, que es esa palabra, igual una vez, el niño estaba ahí con ellas, y dijo una palabrota, que le dijo, no chicas, está pelando, pero uvas, pero era una grosería, no, sí, y Lili, sí me siento, pues, ni tan bien, ni tan mal, pero pues ahí la llevamos, dice, no cuentes ovejas, hay chismosita, dice, es que andaba haciendo la curación, pero ya ando por aquí, no, no te preocupes amiguita, no hay ningún problema, no cuentes ovejas, ya te compartí amiguita, muchas gracias, Sabel López, dice, ya, esa yucateca, tiene la voz de la risa de la, de la caciveo, linda flores, pero miren, yo no sé, pues las señoras se equivocan, y lo entiendo, ya van varias veces que vienen, y hacen eso aquí, pero que no digan mentiras, ella no se llama pati, eso es falso, ella se llama Magda Mesa, sí, entonces, la voz es, no les voy a decir en dónde vive, nomás por no quemarla, ni quién es su marido, ni todo lo que tengo de ella, pero bueno, si a veces molesta, que se la sigan engañando a las gentes, y que les mientan, y me vale gorro que salgan diciendo cosas, porque ellas para el bullying son muy buenas, saluditos, llegando al chisme, dice la reina roja, gracias por estar aquí amiguita, no hay punto de comparación, dice tu voz, y la simicopiona dice, pues sí, eso es lo que molesta, que quieran confundir a las personas, y, o sea, nada que ver, oiga, yo no, yo no tengo mi voz de cantadito, ¿verdad? Ni tampoco ofendo a la gente, ni tampoco le tiro bullying en los en vivos, o sea, no hay punto de comparación, señoras, dice la quechula tal mula, así es tu voz, dice Zunique, la más bonita, ámonos, pues me la voy a creer, ahorita me van a venir encima todo el hater, Pablito le dijo al trompudo, que se le queda viendo con una mirada de perverso, y la cuca le dice que no sabe ni lo que dice, y responde el niño que es algo sucio, pamachi, esos niños saben muchísimas cosas, esos niños están, pero al cien, como las esponjitas absorbiendo todo, todos los días, ellos ven de todos, miren una seguidora, no sé si es la seguidora de la cuca o no, estaban comentando que al niño lo expulsaron de la escuela, porque el niño se metía a espiar a las niñas cuando se metían a hacer sus necesidades, y obvio que la cuca no va a decir eso, ¿verdad? gracias y Lili, a Maya llegué, dice la estrellita azul, muy bien amiguita, gracias, Luna Hernández, saludos, dice compartido, gracias por las compartidas plebes, ya era hora de si te estabas tardando, le dice a la chula chul, se te olvidó, dice, a ver su personalidad de la ayer, y no hombre amiguita, no, pues es que son accidentes que pasan, pero para qué vamos a hacer eso, pero sí, ya van varias veces que lo enseña, y en un en vivo enseñó el pantunflón, si ya tiene 20, la pantunfla se le miraba de 50, cosa horrorosa plebes, Maricarmen Bracamonte dice, ¿a poco no la vieron? dice los cuajos a la ayer, y si se los vieron Maricarmen, pero para qué vamos a querer que nos sancionen, dice, y no viste el en vivo, dice que el mismo niño dijo groserías a la cuca, lo cortó el en vivo, Sol Pérez siempre hace lo mismo, y si nosotros le seguimos dando réplica, va a decir que seguimos inventando los videos, porque a la nueva seguidora les dijo, que los videos que están en crónicas de una doble identidad, exponiendo el maltrato hacia los niños, decía ella que eran falsos, que nosotros los inventábamos, imagínese usted, Lichermes ha compartido, dice, la Yerimua tiene problemas en su cola, sí amiguita, pues le que le acaban de detectar hemorroides, pero ella le va el gorro, ella anda diciendo, Lichermes me duele la cola, y ya sé que es lo que tengo en la cola, dice, ay no me quiero reír, porque traigo dolor, dice, andaba mal ese niño, dice, y ayer le gritó, el viejo, el viejito que se callara pa' machi, y esos niños saben más que tú y yo juntos, casi te van y te dan, clases de sexualidad, pero al estilo, coloquial, para que me entiendas, hola niñas, dice, ¿de qué te operaron maldad? De todo amiguita Zoe Davis, de todo, me pusieron nalgas, dicen que me pusieron esto, que me reconstruyeron la cola, han sacado infinidad de cosas, por eso, vamos a juntar todo, para que sigan creyendo lo mismo, ¿no? hermana chula, dice, ¿de dónde andabas de seguro? dice, el Antonio no te dejaba venir, dice, la chuchochina, espero que estés mejor, maldosingis para todos, dice, por todo el tiempo, sí, pues es que sí, plebes, si les dicen que me operaron de la cola, díganle que sí, que me hice la lipo, díganle que sí, que me puse nalgas, díganle que sí, que me puse chiches también, díganles que sí, aquí al cliente lo que pida, usted no se agüite por eso, estrellita, pin, ¿cómo estás? hola, hola, plebes, dice, y atrevidos, dice, déjenme ver aquí, porque no, no alcanzo a ver, dice, aquí presente, dice, ¿por qué plebes atrevidos? maldocito, saludos desde California, dice la estrellita, pin, saludos amiguitos, hasta California, hola, maldocin, dice, buenas noches, dice, ocho, berenice, gracias por estar aquí, buenas noches, moncada, Mari, me salió un video de la cuca, comiendo sandía, dice, de doña cuca, la verdad, está muy descuidada, dice, ya parece, desamparada, dice, las uñas, la ropa, hombre, imagínate, se quita la camisa, el trompudo, y luego se la pone ella, imagínese usted, y es cierto, ahí lo pueden ver en vivo, alguien sabe el nombre de la ex empleada de la Tati, es ex empleado, y se quería ir a ver el chisme, pero no sé el nombre, Xochitl, pues es que no me lo pasaron, a mí me pasaron nada más pedacitos del video, pero, la verdad, no sé cómo se llama, me encanta la chisme, dice la Yeri, tiene problemas en el hundío, si es tejita, tiene hemorroides, la pobre, ay no, la Yeri, pero al cabo tiene mucho dinero para operarse los plebes, no se preocupen, dice Antonia Mata, ¿cómo es la voz de la cantadita? Bueno, no es de cantadito, cantadita, pues así como hablan los yucatecos, ¿verdad? Es la verdad, tu voz es la más bonita de todas para mí, dice, qué chula tan mula, la neta sacan de onda, llega un momento en que la neta sí me sacan de onda por hipócritas, por hipócritas, dijera el chabalocho, y por andar, tratando de engañar a la gente, la chuchochina, dice, avisó, dice Estrellita, sí, dice, mínimo un relato mayor, dice, sí, la pantufla está igual que la boca, dice, no me la quiero, no me la quiero imaginar, ay, Yesenia, ¿te imaginas? Pero casi, casi están igual, en el en vivo, la Yeri se sentó en un sofá, se estaba poniendo unos tenis, y levantó su, su, su pie, la raca, te las que se le vio toda la pantufla, ahora sí ya empezaron, dice, a ir a la escuela, a ir a Pablito, allá en el rancho, quién sabe, amiguita, la verdad, quién sabe, Erika con K, no he checado eso, no te rías, y Lili, como doña Cuca, que dijo que tenía hemorroides, dice, y peor eso, dice, la Casimira, sí, dice, imagínate, no, miren, la Cuca, sí, tiene hemorroides, y después, cuando andaba en el rancho, con su estómago, así bien grande, y que no se podía sentar, y todo, ella decía que era colitis, y no era cierto, yo creo que ella se la había olvidado, que le dijo a sus seguidoras, que ella padecía, de hemorroides, un toño ño 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 ño, muchas gracias, y Lili, por ese toño ño ño, muchísimas gracias, hoy los niños de doña Cuca, fueron a la escuela, dice, Dios mío, dice, los niños iban súper sucios, y ni lonche, les quiso, ah, entonces, si van Belén Cárdenas, pues aquí me confirman, que ya van a la escuela, pues miren, si las maestras, se dan cuenta, que todos los días van a ir así, les van a mandar reportes, a su casa cada rato, los pies, dice, la Yasmín, que si tú pudiste, que tiene, si te pusiste, y que tiene, dijera la, dijera la Yeri, porque tengo, puedo, y me da la gana, no, no, no fue eso, yo la verdad, si algún día, llegara ya, por la gravedad del asunto, a lo mejor igual, me pondría boobies, pero yo estoy muy bien, con lo que tengo, creo que se llama, Javier Maikap, si, ese es, ese es el trabajador de, la Tatis, ex trabajador, es ex empleado, ese mero es, Javier Maikap, Marisol Martínez, ese es, el que está contando, su experiencia, y las mentiras, que Tata ha inventado, a lo largo del tiempo, para, que la gente, pues obvio, vaya y vea, y pues, ay, hasta yo, pobrecita la Tatis, le robaron su, su paleta, y más, cuando dijeron, que era, el Quique, y, y su, amorío escondido, y todo eso, yo le creí, se burla de ti, porque dice, que no les, has podido tumbar, las páginas, las páginas, dice, son seis, páginas, de quién estamos hablando, si es de Doña Cuca, Doña Cuca, no tiene seis páginas, mija, Doña Cuca, tiene como 18, y créeme, si soy sincera, María Pérez, mi intención, no fuera esa, si no, créeme, que la tuviera bien castigada, como a la vecina, gol tras gol, metida tras metida, y de veras, porque su contenido, y créanme, que a las que me han preguntado, oye, ¿cómo puedo reportar eso? Van y lo hacen, y la castigan, pero bueno, muchas gracias por el Toño, y aquí no estamos por carreritas, y a ver si yo puedo más, o si tú puedes más que yo, yo no me meto en ese juego tan tonto, amada, dice, tengo un viaje a Arizona, vamos, dice, voy a ir a hablar, a un trabajo, vámonos, a Pocochit, hombre, amiguitos, ahorita no puedo, la verdad, ahorita como me siento, pago porque vayan por mí, es que a veces, ustedes me hablan en doble sentido, los chismes, y yo no los entiendo, si hoy fue su primer día de clases, Erika con K, pues la verdad, si los niños los siguen enviando así de sucios, créanme, de verdad, van a seguir, reportándolos, porque van en esas condiciones, si no desayunan, si se empiezan a dormir en clase, y cositas así, ¿eh? ¿Usted cree? Espírenme, porque se me medio trabó aquí el asunto, está medio lento, voy a, voy a quitar algunas páginas, para que me deje, abrir un poquito, y se puso medio lento el internet, espérenme chicas, aquí seguimos, es que me aventaron un puño de corazón, y se me trabó aquí, el toñoñón, dice la lunis, toñoñón, dice la china, gracias y lili, Marta Salas, con el toñoñón, dice, chismosita, cuídatela, dice la cuarentena, por cirugía, no muchas salidas, pueden ser peligrosas, amiguita, pues yo no sé si sea cuarentena, ni nada, pero, si me cuido, estas vueltas, las tuve que dar, porque las tuve que dar, o sea, no es que yo, no haya querido, ni nada, y, desafortunadamente, todavía no puedo, usar, la caja, la, perdón, la faja posquirúrgica, no puedo, no puedo, porque como, como el daño estuvo, cañón por dentro, se tiene que acomodar, todo naturalmente, y no puedo, eh, usar la faja, me dijo el doctor, porque estaría comprimiendo, lo que arreglaron, entonces, imagínate, pues me levanto, y se me, se me ve el mundo, Margarita dice, mta madre, se apenas di que la página, de las estrellas, ya que no hay lluvia, no amiguita, pero igual te cuentan, Margarita, si tú das estrellas, me la duplican, quien se anda burlando de ti, dice, maldad, ahí ya me perdí, pues no sé, una que tiene seis páginas, dice, pues en realidad, no sé quién tiene seis páginas, porque Oñacuca tiene como dieciocho, hoy fue el primer día de clases, dice, y qué bueno, porque los maestros ahí, si pueden dar al DIF el reporte, dice, de omisión de cuidados, exactamente, mija, así es, Yadmin, si los niños van sucios, sin desayunar, e incluso si trae pipis, le van a reportar al DIF, y le van a reportar cómo van los niños a la escuela, por cierto, la vecina me bloqueó, dice, ya no la puedo, huachar, dice, no he podido dormir, dice, desde que me enteré, qué chula tal mula, pues tenemos varias vecinas, pero me imagino, unas desbloquean para las vistas, y las otras las bloquean, porque no quieren que traigan el chisme, dice, gracias por esa estrella fugaz, la china corrodí, mira, la tati se empezó a cambiar, desde que parió, Antonia, desde que estaba mintiendo, desde que estaba, empezó con sus mentiras, y todo eso, y muchas falsedades, que ha hecho, vayan a ver a Javier Makeup, y se van a dar cuenta de muchas cosas, pues sus siete vistas, dice, mal agradecida contigo, hubieran sido ocho, es el ayudo, te apoyo, apoyo tu comentario, Yasmín, con, con cinco vistas, quiero decir, no le vamos a dar vistas al avispero, con cinco vistas, mi amis, yo te doy toda la publicidad que quieran, que quieran ir a seguir, al avispero recargado, vayan y síganlo al YouTube, es un canal fuera de serie, un poco fuerte, pero te dice, la neta del planeta, así es que amiguito, yo tengo trescientas cuatro vistas, si te quieres, todas son para ti, pero bueno, con cinco vistas, me voy a volver loca, ¿dónde está, el de las sartenes? ay, quién sabe, dónde andará ahorita, el hijo del maíz, seis páginas, serán dieciocho, dice, serán seis que ya, de la, de la, enciana de estrellas, dice, pues moncada, a lo mejor las otras, las tiene guardadas, yo creo, no mija, es que doña Cuca, lo que quiere, es que yo le haga relajo, para que la gente, la siga viendo, pero, ya le di mucha publicidad, le mandamos muchos seguidores, ya estuvimos con ese tema, más de un año, si es cierto, que se le bajaron las vistas, es verdad que, que la señora, no tiene las mismas vistas, de antes, pero, lo que creen, pues ella sigue ganando, con el Jairo, y gana muy bien, el niño de la Cuca, le dijo, que si no le daba vergüenza, en los pies, todos sucios, y andaba en la plaza del pueblo, santa madre, Mari Carmen, esos niños, hay unas fotografías, por ahí, donde están, con los, tenis, literal, llenos de, de lodo viejo, rotos, sus pantalones, todos engrasados, todos mugrosos, de días, y así los traía, en la calle, comiendo tacos, y, el güerito, traía un pantalón, donde estaba todo orinado, porque el niño, no alcanzó a ir al baño, se imaginan, imagínense este, y tiene que, dice, cortar el en vivo, dice, que después de varios minutos, solo un espectador, según, su, beta, es que le falta, ay, ya sé de qué vecina hablas, es meta amiguita, es meta no, pero pues, quiere que le sigamos dando fama, dice, la petra, lo, lo tuvo, dice, que peinar al chamaco, porque según, él ya se estaba listo, y con los pelos parados, y tiesos, y doña Cuca, ya los estaba mandando, así, ahí amiguita, pero te aseguro, que todo estaba, grabando en video, para monetizarlo, ni un pelo, se le escapó, dice la Yasmín, pero me pruebes, chaparrita, no te puedo tener aquí, vete con tus bebés, córrele, es que aquí anda mi, mi perringuis, anda a ver con tus bebés, allá están tus bebés, ay, no, dice, es que el beta ya no notifica, dice la Yasmín, pues métete al grupo, amiguita, ahí de volada, pero era doña Cookies, la de los pies sucios, no hombre, mija, esa señora, de veras, ay, se las trellitas, yo tengo esas fotos, para que vean que sí existen, y que no es mentira, a las nuevas seguidoras, de las páginas de doña Cuca, les está diciendo, que los videos son falsos, que son mentiras, que están editados, que lo estamos inventando, miren, si hay algo cierto, la edición que tienen los videos, nada más, es el sello de la página, y el nombre, pero está el video, donde le niega el aguacate, el niño, y ella comiendo en un platón, bien vasto de comida, y le dice, que una probadita de aguacate, no le da al niño, donde le da la patada al niño, por debajo de la mesa, porque le pedió una papa, donde le dan un jalón de greñas, y un pellizco al niño, por pedir habas, está también el video, donde ella le dice, que donde quiere, que se rostice el pollo, que apenas en la panzanocha, se lo rostiza, que se lo va a meter ahí, pues literal, en la cola, para que entiendan, están todos esos videos, e incluso, bueno incluido, el video, donde el niño, güerito le dice a doña Cuca, donde me pega una patada, dice, donde me pega con un vato, con la pala dice, y pum, corta el en vivo a la señora, también está otro video, donde se llevan al niño, por detrás de la casa, bueno afuerita, y sácatela, se oyen lo malo manatazos, que calamardo le da al güerito, todo para acercarse, a pedir de comer, buenas noches a todas, aquí sin ánimos, dice pues, de mi, quimioterapia, pero no me pierdo esto, Teresita bellecito, que se aquí a escuchar madre, y ahorita se le va a hacer menos, yo sé que esas cosas, son muy fuertes, que chula tal mula, dice, yo lo sigo, pero a veces no tengo tiempo, dice de verlo, solo veo repetición, igual aquí, me ha hecho sus likes, cuando ando, en la limpiazón, bueno, y para todas aquellas, personas que anduvieron, haciéndome un relajo, con perfiles falsos, y están borrando los comentarios, ¿qué creen plebes? Ay, demasiado tarde, porque todas esas capturas, donde borraron, y donde cambiaron ya el nombre, al original, o le pusieron otro, pues ya las tenemos, también donde andan diciendo, que a todo el que yo comente, y critique en mis páginas, le van a pasar, la información personal, pásensela, no se preocupen, también eso ya lo tenemos, ya lo tenemos guardadito, para todo lo que andaban haciendo, no se preocupen, cuando la, cuando la boca de esta persona, habla, y que les dijo, que yo tenía todo, y conocía las personalidades, que estaban detrás de cada perfil falso, no era mentira, les, creo que ya lo comprobaron, ¿verdad? Ándale, para que aprendan, a que cuando yo les digo algo, no les estoy diciendo mentiras, y mucho menos, les ando metiendo terror psicológico, dice la Xochitl, la Letita dijo, que dos chicas, la vieron en el Oxxo, y la reconocieron, y que les preguntó, donde vendían ligas, para el pelo, porque se fueron a comprar cosas, para el lugar donde está, pues más bien, no pensó que alguien la reconocería, y tenía que justificar, iba por su ochito, mi topero, ¿verdad? Que ligas del pelo, ni que nada, así es, es que yo no sabía, que ella le había puesto, de meta a beta, pues sí, para decir enema, déjenme les explico, un hematoma, no es un enema, y ella dijo, que aquel niño, el que ayudaron alguna vez, supuestamente, tenía un enema, en la cabeza, el enema, es el que le, por la cola, cuando va a parir, o le van a hacer, un lavado de estómago, y el otro es, edema, o hematoma, mucha diferencia, Alejandra Garay, va llegando, y yo ya casi, nos vamos madre santa, porque ya la verdad, ya sí, ando más para allá, que para acá, lo que me di cuenta, dice, que la Mocos, le prestó dinero, a Rosita, cuando murió, Don Rulas, le prestó el dinero, que pidieron para el cepelio, así es, Pamachi, y las mismas seguidoras, las descubrieron, igual que las hermanas, el mismo dinero, que recolectaron, cuando andaban pidiendo, para el cepelio, Don Rulas, la de cuenta, se lo dio en préstamo, Rosita, eso imagínense, si una persona, como Doña Cuca, es capaz de hacer eso, que más se puede esperar, de ella, yo no veo a Doña Cuca, dice, porque me da, guácala, como come, voy a eliminar, este comentario, amiguita, porque, pues, híjuala, no voy a hacer, y, te lo eliminen, neta, y que, estaba leyendo, en, en Chismeando Ando, y crónicas, pero ahorita, aquí me quedé, en la maldad disfrazada, porque me estaban preguntando, cuál era la, la página de las estrellitas, dice, que chula, tal mula, oye maldad, dice, y ya se movió, de casa la cuca, pues supuestamente, está construyendo, en el rancho, allá está viviendo, con la mamá, una hermana, perdón, y otra, que parece, que no se, no se murió, el hermano, y se, ya andaba construyendo, la casa de Doña Mocos, para machi, es que son muchas mentiras, que hacen este tipo, de influencias, cero creadores de video, y todo por dinero, Guadalupe Mateo, nos dice, corriendo, llegando a tiempo, dice, como siempre amiguita, ya nos vamos, tienes tres minutos, que llegaste, me quedan seis de transmisión, si hermanita, está bien indignada, dice, con el beta, no se, los pescaditos, son los beta, no, al parecer, dice, yo ando, hice de un lado, para otro, no se donde le es, aquí neta y que, en la maldad disfrazada, en la de las estrellitas, buenas noches, tarde, pero llegué, saludos, dice la Miriam Moreno, muchas gracias, pronto va a pasar, esa etapa, dice que, ay, ojalá, Lunis, porque la verdad, me agarró un desespero, mucho desespero, ya somos dos, dice, dice, ay, espérenme, pero me dejé sacar, de mi herindis, yo ando, de un lado, para otro, ya somos dos, dice la señora Chepina, Miriam dice, hola, maldicito, buenas noches, por cierto, Miriam fue una, una persona que recibió su Alexa, yo se la pedí en la noche, y le llegó en caliente, al día siguiente, espero que la estés disfrutando, Miriam, muchas gracias, por, por ser una fiel seguidora, mmm, dice que no tenemos guardado, pues pobre gente, dice, que no tenemos, verdad, Yasmín, así anda, dice, yo ayer mejor, dice, me quedé con lo de las estrellas, dice, la que chula tal mula, mucho ánimo, dice, diez con usted, le dicen a Teresa Vallecito, ando en China, dice, en un lado a otro, neta, hay que acuérdate, que estás mala del hombre, mujer, mujer, detente un poquito, siéntate, recuéstate, no te vayas a lastimar tu brazo, Ancina es, estoy leyendo la maldad disfrazada, Fabi, Malo, ¿cómo está? chula de bolita, gracias por acompañarnos, buenas noches, dice, la Mariela Picón, gracias por estar aquí, Victoria García, muchas gracias, chicas del coro, ya nos vamos a retirar, ya estoy en una posición, ya medio incómoda, siento, la parte de la cirugía, que Dios guarde, y ahora sí, ya no aguanto, yo no sé, cómo transmiten esas personas, que se hicieron liposucción, o algún arreglito estético, les juro, que mi respeto es para ellas, que machotas son, que machas de veras, porque, wow, a veces no tiene ganas uno, ni siquiera de agarrar el teléfono, ya quisiera cerrar los ojos, y dormir todos los días, para que ya despertara, y que pase el dolor, ya me voy, Maldos Inguis, dice, a toda la pandilla, sea buenas noches, gusto saludarte, chau, gracias, qué chuleta el mula, ese hermano de la cuca, se llamaba Cuco, no sé Sol Pérez, sinceramente no sé, hasta la cartilla de vacunación, ama dice, ¿verdad que así, Yasmín? Pero no creían, pensaban que eran mentiras, sí, dice, me llegó, muchas gracias, ando bien contenta, Maldos Inguis, acuérdese, señora Mary G, acuérdese que la Alexa, tiene que escuchar el rosario, todos los días, y pedirle a Dios, por andar en el chisme, ¿no? Acuérdese, señora Mary G, ay no, es Alexa, igualmente Nelly, bye bye, ya también ya nos vamos a ir, a descansar, muy bien, dice, descanse, relájate, sí, muchas gracias, plebes, déjenme leer a Teresita, maldocita chica, les dejo, tengo muchas ganas de vomitar, ánimo amiguita, ve y descansa, nosotros también ya nos vamos, oigan, planeamos un viaje a Mazatlán, tengo una conocida, que renta una casa, para ocho, personas, dice, y conocemos, a la Maldos Inguis, ay pa manches, si estás viendo como ando, y tú pensando en viajes, amiguita, ahorita te juro, que ya me dieron hasta ganas, de vomitar, que descanses, igualmente chicas, nos vemos luego, cuídense mucho, pórtense bien, acuérdense, traiganme los chismes, más relevantes, y aquí los vamos a estar comentando, vayan a seguir, a Javier Makeup, es el ex empleado, de Tata, y ahí se van a dar cuenta, de todas las mentiras, que ha dicho, e incluso el muchacho, le hicieron firmar, un documento, supuestamente, para que no dijera nada, pero pues, lo dijo, ahora con la caba, recuerden, mucho importante, se ven, nos vemos luego, bye, ay como que se me trabo, aquí sin querer, queriendo, me estaba despidiendo, cuídense mucho, pórtense bien, vayan a ver a Javier, a este Javier, Makeup, para que se enteren, de los chismes de la Tata, arre, y luego vienen, y lo platicamos aquí, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos luego, bye,